¡Hola! Bienvenidos a mi canal, soy Marisita Colors. El día de hoy vamos a tejer unos guantes para nosotros, para nosotros los grandes. Miren, esto va a ir así. Y lo vamos a cerrar acá. Vamos a hacer también para el dedo pulgar. Estos son más que todo como calentadores de mano, como una especie de guantecitos. Es muy rápido y muy fácil de tejer. Yo lo he hecho de lana. Ustedes pueden utilizar el material que tengan en casa. Y bueno, empezamos a tejerlo. Para esto voy a hacer con la misma lana. Voy a contar cuántas varetas tenemos, miren. Este es el comienzo. Cuando el hilo del inicio está a la derecha, este es el derecho de mi trabajo. Eso tienen que reconocer. Este es el revés. Ok, vamos a contar, miren. Tengo acá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 varetas. 26 varetas vamos a tejer. Entonces, ¿qué quiere decir? Son 25 varetas, 25 cadenetas más 2 o más 3. Vamos a ver acá. Estoy usando un ganchillo 3 y medio. Voy a necesitar una tijera y también nuestra aguja punta roma. Empezamos. Aquí paso yo, miren. Aquí agarro así bonito y este de acá paso por dentro. Y ya hice mi primer punto, como la base de mi cadeneta. Esta es mi base. Acá empiezo a tejer las cadenetas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 4 y 25 adicionales. Vamos a tejer 1, 2, bueno, 3 ponemos ya. Y vamos a entrar en el cuarto punto. 1, 2, 3, 4. En este cuarto. Acá en el cuarto. 1, 2, 3, 4. En esta cuarta cadeneta, miren, yo estoy entrando acá. Vamos a tejer la primera vareta. Entonces, en cada cadeneta vamos a tejer una vareta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Al final les voy a dejar el tamaño, los centímetros que están midiendo. 1 y 2 cadenetas y volteamos el trabajo. Y acá, no entro en el primero, sino en el segundo. Y miren. Ya no está el espacio. Entonces, ese es un truco, un tip que les estoy dando para que ustedes vean en sus tejidos. Si ustedes ven que el espacio es muy grande, tejen una cadeneta menos o unamos a las cadenetas del comienzo, miren. Y acá yo trato de entrar en la primera, adentro, adentro, miren. Y acá tejo la última vareta. Eso sí, si tú empiezas con 26 varetas, en cada hilera debes tener 26 varetas. Para que no vayas a hacer aumentos o a veces uno se confunde y teje una vareta más, ¿no? 1, 2 cadenetas y volteamos el trabajo. Entonces, así vamos a continuar. Acá siempre saltamos este, no se olviden. Siempre saltamos y nos vamos al siguiente. Y miren. Estamos tejiendo una vareta sobre cada vareta. Y siempre acá arriba está el punto para tejer las varetas. Miren, arriba. Yo no entro entre vareta y vareta. Cadeneta. Entramos, miren. Entramos. Y tejemos la última vareta. Bueno, siempre saltamos el primero, ya saben, porque si tejo acá, duplico. Yo no quiero duplicar, solamente estoy tejiendo sobre cada punto una vareta. Entonces, así vamos a continuar hasta tener el tamaño para hacer el espacio para nuestro dedo. ¿Dónde es más o menos? He calculado más o menos para que la costura sea acá en este extremo, ¿no? Para que la costura no vaya a ser acá en el medio. Entonces, he tratado de calcular así. Entonces, así es lo mismo que vamos a hacer para la mano derecha. Miren. Y acá le vamos a tejer para proteger nuestro dedo pulgar. Acá estaba pensando hacerle un punto fantasía también, ¿no? Puede ser. Vamos a ver qué se nos ocurre. Este espacio ha sido en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la séptima vuelta, en la primera vuelta empezamos a tejer todas las varetas. Y bueno, miren, acá tenemos 2, 4, 6, 8 y 9. Acá ya tengo las 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas primeras cadenetas son la primera vareta. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. Y miren cómo voy a hacer el espacio. Este espacio de acá. Acá dejé de tejer 1, 2, 3, 4. En la quinta volví a entrar. Miren, 1, 2, 3 y 4. Y en la quinta es donde volví a entrar. Entonces voy a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Miren, importante. Y vamos a entrar 1, 2, 3, 4 en la quinta. 1, 2, 3, 4 en la quinta. Acá. Y acá vuelvo a tejer las varetas. Miren. Entonces he saltado 1, 2, 3, 4 y son estas cadenetas que están acá. Y acá continuamos. Miren, acá entro siempre en este punto. Antes de estas cadenetas, acá hay un punto. Acá tejo la penúltima vareta. Y siempre la vareta, la última, acá adentro en estas cadenetas. Y acá nuevamente. 1, 2 y volteamos. Y he saltado 4, tengo que tener 4. Entonces. Perfecto. No, si ustedes hacen más chico este espacio. Si hacen 3, deben tejer las 3. Ese es el truquito. Porque si no, van a disminuir. Ahora ya tengo ya los 4 como. Acá están. Miren, acá están los 4. Entonces ya en cada punto siempre arriba. Volvemos a tejer. Y ya hicimos el espacio. Miren qué rápido. Para esto también son, lo utilizan para hacer los ojales. Bueno, un ojal muy grande, ¿no? Tendría que ser con un medio punto o una media vareta. Para hacer los ojales, ¿no? Aquí serían las medias varetas, medios puntos. Para que no sea tan ancho, ¿no? Y miren qué fácil. Entonces ya. Y así el espacio. Tejido 1, 2, 3, 4. Acá está la cadeneta. Y aquí tejemos la última vareta. Y acá voy a cerrar y cortar. Miren. ¿Está? Y dejo más o menos hilo. Porque voy a coser. Voy a tejer un medio punto para unir ambos extremos. Entonces acá termino de pasar el hilo nada más. Y ya cerré. Ya. Entonces miren. Acá ya está el derecho de mi trabajo. Entonces, miren. Tenemos que unir estos dos lados, ¿no? Pero, primero tengo que unir el derecho. Que este es el derecho con el derecho. Voy acá a la esquina. Miren. Acá adentro. Y también trato de pasar acá en la esquina. Y con el hilo largo, miren. Voy a empezar a tejer acá. Primero una cadeneta. Y después en cada punto, pero por dentro. Miren. Traten de... No traten de entrar en estos huecos. En estos espacios. Traten de agarrar unos puntos. Porque si no, a la hora de coser no queda tan bonito. Entonces, miren. Ahí estoy tratando de entrar. Y filo con filo estamos uniendo. Pasamos así. Y miren. Acá ya voy a llegar al final. Miren. Miren. Entonces, acá termino, miren. Y acá vuelvo a pasar el hilo, miren. 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 Y aquí tejo esa cadeneta que no la cuento. Y acá tejo dos cadenetas. Que es la primera vareta. Y en cada punto, miren. Voy a tejer la vareta de siempre. En cada punto, alrededor de este espacio que hemos dejado. Vamos a tejer una vareta. Acá están las cadenetas del comienzo. Acá arriba hay un punto, miren. Miren. Vamos a hacer una, dos cadenetas. Y yo no entro acá porque si no duplico, entro en el siguiente punto. Acá arriba, miren, arriba. Vamos a disminuir nada más. En este punto entramos, miren. He tejido las cadenetas, la vareta. Y acá vamos a empezar la primera disminución, miren. Voy a tejer como una vareta. Y en el siguiente punto voy a tejer nuevamente como una vareta. Y acá lo cerramos todos juntos. Entonces ya hice como una disminución. Entonces voy a tejer nuevamente uno, una vareta sola. En el siguiente punto otra vareta sola. Y en el siguiente punto empezamos otra disminución. Entro acá. Acá hago como una vareta. En el siguiente punto entro y hago también como otra vareta. Cuando ya tengo estas dos varetas, cerramos todo junto. Entonces estoy haciendo como una disminución. He hecho una disminución acá, dos varetas normales y una disminución. Y seguimos con dos varetas normales. Entonces ya he hecho acá dos, entonces acá voy a disminuir. Acá tejo como una vareta a medio sin terminar. Y en el siguiente punto voy a hacer como una vareta sin terminar también. Ya tengo dos varetas y acá cierro los tres juntos. Entonces ya hice otra disminución. Están las cadenetas del comienzo. Entonces acá entramos. Y acá ya uno con mi punto deslizado. Entonces acá nuevamente una, dos cadenetas. Y acá también pueden seguir disminuyendo. Vamos a probarnos. Si ustedes quieren de repente, miren ya está cerrando ahí. Miren, queda bonito, ¿no? Entonces podemos seguir disminuyendo de todas maneras. Ahora mi mano es delgadita. De repente hay personas que tienen la mano más gruesa, ¿no? Lo que les enseño es a que ustedes disminuyan y si quieren disminuyan. Desde estas cadenetas entro el siguiente. Y aquí continuamos con nuestras varetas. Si quieren podemos hacer otra disminución. Acá dos varetas. Pero ya no cada dos. Voy a hacer cada tres. A ver, acá voy a hacer una disminución, ¿ya? He hecho tres. Uno, dos, tres. Miren, acá hago como una vareta sin terminar. Y en el siguiente punto entro arriba siempre. Y también hago como una vareta sin terminar. Y acá nos cierro todo junto. Vamos a ver. Volvemos a tejer las varetas normales. Una vareta normal. Otra vareta normal. Y acá otra vareta normal. Y miren, todavía tienen acá espacio. Entonces acá podemos hacer otra disminución. Entramos arriba, siempre arriba, recuerden. Y acá tejemos como una vareta sin terminar. En el siguiente, otra vareta como sin terminar. Y los tres juntos. Y ya está la disminución. Entonces acá ya solamente voy a tejer lo que queda. Eso no tiene que ser exacto, ¿ah? No tiene que cuadrar, nada. Porque esto solamente es para nuestro dedito. Entonces acá ya saben, acá encuentro las cadenetas. Entonces siempre en este punto tengo que hacer el último punto. Y acá ya tejemos la última vareta. Voy a unir, perdón, con el punto deslizado. Acá arriba. Hay un punto y unimos. Con el punto deslizado. Entonces ahora sí me pruebo. Y miren, ya. Ya podemos cerrar, ¿no? Porque ya nuestro, nuestra mano ya está protegida del frío. Simplemente voy a pasar el hilo y vamos a cerrar. Ustedes si quieren pueden hacerlo más largo, ¿ah? Pueden hacer una vuelta más. Ya estos hilos ya saben, los cosen con la aguja punta. Acá apretamos bonito. Y ya está nuestra manito, miren. Esta es la técnica de hacer los guantes para todas las edades. Bebés, niños, adolescentes y adultos. Entonces ya para las dos manos es igual, miren. Para esta mano de la derecha es igual. Miren. Esto está midiendo 10 centímetros de ancho. O sea, son 20 todo alrededor. Y de largo está midiendo 14, casi 14 centímetros. Su primer punto. Y acá empiezo una cadeneta. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a la primera cadeneta. No a la que está uniendo al tejido, ¿ya? Y acá cerramos con el punto deslizado. Perfecto. Acá uno con un punto deslizado. Y nos dirigimos al siguiente punto y tejemos otro punto deslizado. Y acá nuevamente. Uno, dos, tres y cuatro. Y acá nuevamente entramos. Pasamos el punto deslizado. Saltamos al siguiente punto. O entramos en el siguiente punto. Entramos en el siguiente punto otra vez. Nuevamente tejemos las cuatro cadenetas. Uno, dos, tres. Cuatro cadenetas. Así entramos en la primera cadeneta. Acá. Unimos con el punto deslizado. Saltamos. O entramos en el siguiente punto. Pasamos el punto deslizado. Entramos en el siguiente punto. Pasamos otro punto deslizado. Y miren qué bonito sucede. Unimos con el punto deslizado. Miren. Y acá encontramos las cadenetas del comienzo. Entonces acá voy a tratar de pasar. Y unimos con el punto deslizado. Y acá voy a cortar. Miren qué pasa. Paso acá. Cortamos. Paso suavemente. Y acá siempre apretando el último punto. Y ya terminamos nuestro lindo guante. Y bueno. Nos encontramos en mi próximo tutorial. Chao, chao. Chao, chao.